¡Prepárate! ¡Brita! ¡Ahí baila! ¡Brita! ¡Vamos a chup! ¡Brita! ¡Brita! ¡Ahí baila! ¡Todo bruto! ¡Vamos a chup! ¡Respín! ¡Brita! ¡Respín! ¡Brita! ¡Brita! ¡Oh no! ¡Ahí baila! ¡Vamos a chup! ¡B loop, buey! ¡B loop, buey! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Vamos a ir a mi dirección! ¡Prepárate! ¡Qué, qué, qué! ¡Rica! ¡Ahí baila! ¡Todo el mundo! ¡Let me see you jump! ¡Brica! ¡Ahí baila! ¡Brica! ¡Let me see you jump! ¡Brica! ¡Brica! ¡Ahí baila! ¡Bel a ruido! ¡Vamos a ir a mi dirección! ¡HIGHER! ¡Embrowski! ¡HIGHER! ¡HIGHER! ¡Embrowski! ¡HIGHER! ¡HIGHER! ¡Venga! ¡Ahí vaya! ¡No, no, no, no! ¡Vamos a ver si yo chau! ¡Prepárate! ¡Vengo aquí chau! ¡Prepárate! ¡Venga! ¡Ahí vaya! ¡Dónde el mundo! ¡Vengo aquí chau! Brinca, ahí baila Brinca, let me say you jump Brinca Brinca, ahí baila Todo bruto, let me say you jump Brinca, 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 ahí baila Todo bruto, let me say you jump Brinca, ahí baila Brinca, let me say you jump Brinca Brinca, ahí baila Todo bruto, let me say you jump Brinca, ahí baila Brinca, ahí baila Brinca, let me say you jump Brinca, ahí baila Brinca, let me say you jump Brinca, ahí baila Brinca, ahí baila ¡Suscríbete!